Venimos de ser meros vendedores de herrajes simples, como si fueran clavos, relojes, etc. Y cada vez más estamos focalizándonos en la venta de un hábitat, focalizándonos cada vez más en la facilidad de uso, ergonomía, sensaciones y emociones. El anteproyecto que he presentado a Obetic tiene que ver con estimular la emoción. Ellos tienen un proyecto, un producto en concreto que les emociona muchísimo y yo creo que quieren aunar esfuerzos en su ecosistema para mejorar ese producto, ese proyecto y encima incorporar nuevas fuerzas. Y nada más empezar a trabajar con él, él le cherriaba el proceso. Nosotros le pedíamos seguridad, anclaje a la tierra. Y de las primeras cosas que nos dijo Diego fue, no, no encaja. No encaja, o sea, con vosotros vamos a darle la vuelta a la tortilla y no vamos a pensar en procesos. Vamos a empezar a andar y mediante esa andadura, mediante ese viaje, luego llegaremos al proceso. Se trata de facilitar el tránsito, que yo aquí simplemente soy un catalizador pequeño, facilitar el tránsito entre una empresa de carácter industrial a una empresa industrial innovadora. Nuestro reto, la pregunta inicial, se organizaba en torno a esto del co-branding con Fagor. Tenemos un producto en el que confiamos ciegamente, queremos llegar con él al cliente final pero no tenemos experiencia. Vamos a lanzarlo con Fagor pero queremos revisar nuestra relación con ellos. Y además queremos una estrategia y una metodología replicables para que nuestra innovación sea valorada. En todo este proceso, os aseguro que hemos barrido yo creo absolutamente con todas las fases, desde cómo comunicar al usuario final, desde cómo interpretar los productos, desde cómo mejorar el diseño final, nos hemos fijado mucho en la naturaleza para intentar optimizarlos, etc. Pasamos de diseñar en 3D, con herramientas así como muy rimbombantes, a prototipar los espacios de trabajo. Que para nosotros no es otra cosa que poner aquí cinco personas y ver cómo esas cinco personas van dando vueltas, haciendo ciclos y montando las piezas. Entonces, estudiando esas coreografías nos damos cuenta del gran potencial que tienen los movimientos, el arte, nuestro amigo Diego. El proceso en el Open Lab, pues trabajamos con dos bailarines para hacer una interpretación más lineal y para llegar mejor a la gente con esa ambición de que vieran qué aplicaciones tienen esos serrajes en sus propios cuerpos y qué pasaría en sus cuerpos, por ejemplo, si no los tuvieran. Espero que todos vosotros, tras estos proyectos, tras este Open Lab, tras nuestro Open Lab, lleguéis a casa y os agachéis y miréis debajo del cajón a ver qué raje lleva. ¡Gracias!